Cada rostro, cada sonrisa, cada alegría, cada lágrima de la gente más cordial del país, invita a seguir su ejemplo de lucha, constancia, tenacidad. No todos tienen las mismas condiciones de vida, pero todas las historias de los san cristobalenses se pintan con pinceles de colores, y así lo reafirman cinco citadinos que hoy comparten sus vivencias de vida. Buscando historias de vida, se llegó hasta el mercado a los pequeños comerciantes de la Concordia. Entre los puestos de las frutas estaba Demetria de Pablos, con su amable sonrisa. Bueno, recuerdo que nosotros vivíamos en Rancho Cartón, lo que llaman La Victoria, y yo, como soy una de las mayores, quedaba a cargo de los otros hermanos míos mientras mamá se venía para acá a trabajar, ahí exclusivamente donde ella tiene su puesto, su negocio. Y me acuerdo que cayó un aguacero, y se cayó un árbol, y mató a una persona para entonces, esa vez. Y yo salí corriendo de ahí, y me vine hasta aquí, hasta el mercado, decirle a mamá que el árbol se había caído, y que había matado a un señor, y los nervios. Y yo había dejado a mis hermanos solos, encerrados en ese ranchito. Ay, las ferias, mire, las ferias de San Sebastián hace muchos años, me sacaron, y conservo esa foto, iba con mi mamá a las corridas de toros, para cuando eran corridas de toros, para cuando eran ferias, aquellas ferias que uno iba a los templetes, a las elecciones de la reina, todo eso. Y me acuerdo que una vez, en la feria de San Sebastián, tendría yo 17 para 18 años, tengo esa foto, y entonces, Homero Ruiz, Homero Ruiz, me acuerdo yo que él fue el que tomó la foto, y íbamos para entrar a la corrida, cuando nos hace, así, y mi mamá y yo volteamos, y quedamos, ¡cuá! Y esa fue la foto que salió al otro día en la prensa. Lo que tenemos que hacer es, echar para adelante, esperar que pase el tiempo, y bueno, que nuestros hijos sean los que decidan. 454 años, y debemos embellecer nuestro estado, que la gente diga, voy para el Táchira, voy para los cochos, pero hagamos un esfuerzo, no por nosotros, que ya vivimos, sino por nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, que son el futuro del mañana. Entonces, no les enseñemos a ellas, a ellos, la violencia, ni nada, sino, llevémoslo por donde podamos, no nos desviemos, pongámonos la mano de nuevo, les digo, en el corazón. El Táchira es conocido en San Cristóbal porque dicen que venden las mejores morcillas de la ciudad. Su puesto de venta está desde hace 30 años en la esquina de la avenida Carabobo. La historia es que no había trabajo, yo tenía mis hijos, y hubo la oportunidad de empezar a trabajar con esto, y entonces empecé a trabajar. Yo en este sitio tengo 30 años de estar aquí en esta esquina. Mirar a las personas y conversar con ellos, y no darle mala cara. Es más popular en la Alcaldía de San Cristóbal que muchos políticos, porque todos lo conocen, lo aprecian y disfrutan de sus bromas. Miguel Mejía tiene 18 años sirviendo a la municipalidad como obrero. Se desempeña de mensajero externo. Yo llegué a la Alcaldía en el año 98, un 22 de junio, y actualmente el tiempo que he recorrido ya en mis años de servicio, he pasado por diferentes ramas de la Alcaldía. Entré como obrero raso y actualmente me desempeño como mensajero externo en la Alcaldía. ¿Qué deseo yo para la ciudad de San Cristóbal? Deseo muchas cosas bonitas para San Cristóbal, para la gente tachidense, para el pueblo donde yo, para mi ciudad donde yo vivo. Quédense, se estaría yo a San Cristóbal, bastante cariño, bastante aprecio, bastante unión de nosotros los venezolanos, o mejor dicho nosotros los tachidenses, y dejar de estar en las diatribas, en las peleas unos con otros. Todos somos hermanos y todos cabemos en este pequeño espacio de la ciudad, todos cabemos aquí. Y me dedico a caminar, a caminar, no juego, no tengo ningún juego específico, solamente caminar y mantener el paso de la salud, como que dice, como decimos nosotros. Este es el testimonio de Víctor Silva, de una vida sencilla, entregada al trabajo y de una lección de afecto por una ciudad. En la Plaza Bolívar también se encontraba Cristóbal Guerra, jubilado del Ministerio de Sanidad. Las personalidades, recuerdo a Muele Gallo, María Bonita, Pate Pisco, Mismullis, ¿cuál es la otra? Media Vuelta, Chupeta, ¿cuál más? Mojón de Tigre, el Ipare Cantar. Esta es una ciudad muy noble, le dicen la ciudad de la cordialidad. Hoy las riendas de la ciudad son llevadas por Patricia de Ceballos, madre de tres niños, procreados con el dirigente político demócrata y exalcalde de la capital tachirense, Daniel Ceballos. Y su objetivo de vida para la ciudad es hacer de San Cristóbal un lugar más lleno de esperanza, progreso, amor y cordialidad. Orgullosamente, Gochos. 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 Gochos.